jugando juegos de terror de menos de 5 pesos laberinto de obama escucho obama tengo miedo nox timor remake este si se veía que daba miedo wey se ve igual que el de obama hay unos cabellos ahí hay unos lockers en la silla no hay nada en el techo uy cabrón no lo quiero tocar wey me da miedo a ver si lo dejo de ver es que tampoco lo quiero dejar de ver wey voy culo a un me pinche culillo que pasó ahí ella y ay culo agrase para allá agrase para allá ay 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 mira 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 ándele wey ándele wey me pinche juego miado mira hay una carta hola por qué me asustas traje dulces pero no creo que haya niños está bebiendo no no traje dulces para nosotros ah me da sueno si ok gracias ni leí la carta que decía cambio esto a dónde voy ok ok es otro lugar otra carta again and again again and again ahhh puta madre ahhh 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 ok estamos bien estamos bien ahhh no pasa nada no pasa nada son pixeles carlos no existen estás yéndolos en tu pantalla no, no, no son reales no son reales vámonos ok no mames de nada ok vamos a seguirle abrazando la pared en la pared no nos pasa nada no pasa nada ok vamos de regreso de puro jugar juegos de terror ya te sabes los sustos si ya sabes cómo funcionan los juegos de terror nada te puede asustar ahhh oh 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 déjame en paz ay 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 sentí los huevitos a la verga ahhh déjame en paz si estamos avanzando todos si estamos haciendo cosas o es puro pedo hay otra puerta aquí vamos a abrir un baño no mames un baño quien está cagando a ver quien anda cagando por ahí yo escuché yo escuché la pedorra ah oh llave nuevo ítem llave de librería no mames es que no se ve nada a ver a chinga al baño de mujeres a ver quien anda haciendo popó buena tarde yo le subo las rodillas no hay nada aquí ok vamos de regreso ok aquí hay otra puerta ah es el librería y otro escritorio no hay cartas mira ya pasó un ratito desde la última vez que nos quisieron espantar wey ya me dio miedo ahora si y aquí una silla y gato madre otra carta wey estamos bien no estamos bien no estamos bien no estamos bien wey no estamos bien cállate ya wey a ver pendejo hey que onda tía te había visto antes hombre wey que por fin por fin una linterna ahora si puedo ver no mames ahora si puedo ver wey ahora si me van a espantar ya valió madres ok entonces ahí no es vamonos de regreso siéntese bien puta madre wey que es esto no quiero ir wey ok no pasó nada con permiso 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 que está pasando no mames ya basta por favor cuánto dura este pinche juego lo leo no cual atrapado chupa la cabrón ok aquí hay más weyes monatarde no ey 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 ok estamos viendo estamos viendo que hay aquí hay weyes ahí hay una puerta vámonos monatarde monatarde que pedo aquí eh que chinga tu madre wey a ver vieja ya no te entiendo no te entiendo cállese el hocico ay que es esa huevonada vámonos por aquí vamos a sacarle la vuelta vamos a sacarle la vuelta yo no tengo ganas de andar ahorita con con se movió se movió gato madre pinche juego wey próximo juego baldis basics classic remaster dice oh no tu amigo dejó sus libretas en la escuela consigue las 7 y gana es divertido dice hola bienvenido a mi escuela le puedo sacar la vuelta ok si ok aquí hay una que 7 más 8 15 oh shit la cagué respondí una por accidente 1 más 4 5 ok ok que está pasando wey hola hazte para atrás wey rúmbale a la verga baldis baldis Man me 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 Gracias por ver el video.